Las propuestas culturales también están en la agenda de las sanciones anuales de los principales órganos legislativos y consultivos políticos de China. Entre ellas, encontramos iniciativas para ampliar los ámbitos temáticos en el teatro y el cine y otras orientadas a proteger el patrimonio cultural intangible de la nación. Más detalles a continuación. Miembros de los Círculos de Literatura y Arte de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, o CCPPC, han entregado sus propuestas para el desarrollo cultural nacional. El actor Gong Hanling, conocido en China por sus espectáculos cómicos, ha participado en las dos sesiones durante nueve años consecutivos. A la edición de este año, llega con dos propuestas debajo del brazo, una para prevenir la violencia en las escuelas y otra para ampliar los ámbitos temáticos en el teatro y en el cine. Hemos visto un montón de comedias. Al público le gustan las comedias porque quieren reírse. Pero desde una perspectiva artística no solo necesitamos comedias. También debería haber películas serias y propuestas cinematográficas artísticas que se concentrasen en las personas y la sociedad. La diversificación de géneros nos ayudará a mejorar la apreciación artística. La protección de la cultura tradicional es otro de los temas importantes que abordarán los círculos de literatura y arte de la CCPPC. El patrimonio cultural intangible se enfrenta a grandes retos en el mundo moderno. Es muy difícil que pase a la siguiente generación intacto, así que esperamos que el gobierno pueda ofrecer subsidios a los gestores del patrimonio cultural intangible para que esas formas de arte puedan sobrevivir. La cultura china tradicional sufre una especie de marginación fuera de China. Nosotros debemos seguir promoviendo la cultura china y hacer que el mundo vea la esencia de China. Las dos sesiones hacen referencia a las reuniones anuales de la Asamblea Popular Nacional de China, o APNC, el máximo órgano legislativo del país, y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, o CCPPC, el principal órgano consultivo político de China. En conjunto, este año se han presentado más de 700 propuestas. CCTV en Español.